buenas estamos en estrellas de que hay dos y vamos a ver cómo se sube sentido común básicamente yo por prueba y testeo he visto que sube dos formas matando zombies en el modo oculto en modo sigilo y buscando en contenedores con control pulsado quiere izquierda de ratón y se mata con sigilo tenemos tres puntos de sentido común empezamos ahí con tres puntos también sube con abricontenedores así que vamos a ir haciendo las dos cosas matando por atrás sentido con el subido cuatro puntos estamos en tres vamos a seguir subiendo ah me aumenta nada y ahí me ha dado otro punto quedan dos a ver, sé que sube sentido común abriendo cofres, pero como es tan largo no lo voy a grabar todo voy a grabar solamente los asesinatos por la espalda básicamente vale, este porque ya está aquí es que a mí me ha subido abriendo cofres pero sube más rápido haciendo asesinato por la espalda y 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